Música Bueno, pues aquí vamos Mario y yo Ahí todos yo por lo menos Mario no sé No, yo también iría a todos ahí A ver qué aventura nos depara el domingo Y ya lo seguiremos contando Saludos a Mario Adiós Música 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 Muy bien, muy bien, muy bien ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, 30 ya señores! ¡30! ¡30 ya! ¡20! ¡Ya lo tenemos! ¡Vale, hop! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Voy a poner maestro y las marujas Maestro, ¿cómo nos llevas? ¡Sí, estupendamente! A tope, viva España ¡Ya! ¡Yay! Bueno, pues nada, aquí estamos, después de meternos un maratón. Ahora vamos a correr otro. Eso, eso, estamos cogiendo un poquito de refresco y de hidrato y ya está. Esto hidrata mucho, carbohidratos, carbohidratos. ¡Gracias Sevilla! ¡Gracias!